¡Muy buenas chicos y chicas! Y bienvenidos a otro nuevo vídeo Yo soy Pedri Mejía Y si hasta ahora no me conoces Te invito a que te suscribas Para no perderte ninguno de mis próximos vídeos Y hoy como veréis en el título Os traigo la segunda parte de Probando DIY de HelloMafi Que en la primera parte la subí Ya hace bastantes vídeos atrás Y dije que si llegábamos a 500 likes Subiría a la segunda parte Y yo creía que es imposible Que llegáramos a esa cantidad de likes Y adivinad a cuánto hemos llegado A 13.500 likes ¿Cómo no iba a ser la segunda parte Si hemos llegado a cuántos likes Y os lo merecéis? Así que eso, hoy os traigo este vídeo Que para los que no conozcáis a HelloMafi Es una youtuber que sube manualidades Experimento, no sé DIY A su canal Y tiene un canal en español Y otro en inglés Que os dejaré su canal Y todos los vídeos que yo Real haga en este vídeo En la cajita de descripción Para que os paséis Aunque creo que ya todos la conoceréis Porque su vídeo está muy muy guay Y eso, que el vídeo de hoy No iba a ser este Iba a ser el especial 50.000 Pero de verdad Se me ha venido el tiempo encima Y este vídeo ya lo tenía casi terminado Así que hoy os traigo este vídeo El próximo será el especial 50.000 Y ya los siguientes creo que serán Sobre Navidad Porque ya se acercan las Navidades Así que bueno Vamos a empezar ya con el vídeo Y tú y yo Nos vemos en el siguiente Adiós Vamos a comenzar haciendo caca falsa Para ello en un recipiente Necesitarás poner acondicionador Del que se usa normalmente para el pelo La cantidad depende de cuánta caca Aunque suene muy mal quieras hacer Y ahora a continuación Le vamos a añadir pintura No sirve colorante alimenticio Como ella dice en su vídeo Así que vamos a añadirle pintura marrón Para que dé como el color de la caca Aunque suene muy mal también Ahora lo vas a pasar a otro bowl Un poco más grande Porque ahora vamos a necesitar Echarle maicena, fécula de maíz O harina fina de maíz Como queráis llamarlo Y lo vamos a ir echando poco a poco Y también mezclando Para que se vaya formando una masa Y que podamos amasarla bien con las manos Yo ahora la estoy amasando Con ayuda de un palito Y le estoy añadiendo más Hasta que vaya cogiendo La consistencia que queremos Y antes de ello Vamos a añadirle un poco de cacao en polvo O colacao, Nesquid Como queráis llamarlo Y lo vamos a seguir amasando Para a continuación amasarlo Ya con las manos Y que se forme esta plastilina A la que le vamos a dar Forma de caca Que de verdad está muy guay Y este DIY sí funciona Y os lo recomiendo hacer Porque es muy divertido Ahora vamos a intentar hacer Tinta invisible con Coca-Cola Y para ello Primero necesitas Un rotulador O un marcador Como queráis llamarlo Y vais a tener que retirar La tapita que viene por detrás Para poder sacar La esponja que viene Con la tinta Con la que pintamos A continuación Necesitarás lavar Esta esponjita Para que se le vaya la tinta Y se quede De color blanco Y también vamos a lavar La punta Y de verdad que Parece muy complicado Pero se va el color Muy fácil Ahora vamos a necesitar Coca-Cola Pero antes de ello Necesitaremos montar Nuestro marcador Así que vamos a poner La punta Y vamos a introducir La esponjita Para a continuación Añadirle la Coca-Cola Con cuidado No como yo Que la he derramado Y ahora pondremos La tapita Para que ya esté Nuestro marcador listo Ahora necesitaremos Una plancha Y vamos a pintar Con nuestro marcador En cualquier papel Para a continuación Darle calor Con la plancha O también sirve Con una vela Y ya se revele Nuestra tinta Y se vea Así súper guay Que la verdad Que me gusta muchísimo Y este día guay También funciona Ahora vamos a hacer Unas pompas Que están muy chulas Y para ello Necesitas poner Un poco de agua En un vaso También vas a añadirle Jabón para traste O simplemente Jabón normal Del que quieras Y ahora con una pajita O popote Vas a soplar Y se formarán Estas burbujas A la que le echaremos Colorante Del color que quieras Para a continuación Poner una hoja Por encima Y queda este estampado Que está súper súper guay Y este día guay También funciona Ahora vamos a intentar Hacer un sacapunta Con este paquete De chicle Es muy fácil Y lo primero Que tienes que hacer Es quitar la parte Que hay entre estos Dos palitos Pero a ello No le puedes hacer nada Porque son los que Hacen que el paquete Cierre Así que vamos a quitarlo Para que nuestro sacapunta Encaje en él Y este tiene que ser Un sacapunta Bastante pequeño Para que quepa Dentro de nuestro paquete De chicles Y ahora con ayuda De la pistola de silicona Calentando la parte De adentro Haremos un boquete Por donde pasará Nuestro lápiz Asegúrate de que quepa Y ahora solamente queda Pegar nuestro sacapunta Yo lo he hecho Con ayuda de una pistola De silicona Pero podéis usar Cualquier pegamento Que sea muy resistente Y una vez seco Ya tendréis Este sacapunta Tan original Que la verdad Es una de las ideas Que más me gusta De los vídeos De HelloMuffin Y si funciona Y lo recomiendo hacer Porque queda muy chulo ¡Suscríbete al canal!